El candidato a la Diputación Federal por el Distrito 11, Rafael García Bringas, se le trabó la lengua. En un meeting político, frente a sus simpatizantes, llamó deshonesto al actual presidente de México de extracción panista, Felipe Calderón. Hay mucha gente, y lo he dicho, mucha gente deshonesta, y toda esa gente deshonesta, como Felipe Calderón, el presidente de la República, hay que acabar con ellos, porque en la corrupción está la pobreza también. Sí, lo escuchó bien, pero si tiene alguna duda, se lo repetimos. Esto es parte de un discurso que emitió como un error involuntario al proferir su mensaje contra la corrupción. Ocurrió en un encuentro con militantes durante el pasado domingo en Villa Allende. Reportó para la Agencia Informativa Imagen del Golfo, desde Coatzacoalcos, Jorge Armando Cáceres.